...de ríos por las lluvias. Christian Sainer tiene la información. Adelante usted. Bueno, sí, muchas gracias. Últimamente se han intensificado las lluvias en nuestra ciudad y eso ha provocado muchas situaciones. En algunas casas, emergencias en casas, también posiblemente también deslizamientos. Vamos a hablar en este momento con Ingeniero, por favor. Ingeniero, estamos en vivo para la red de UNITEL, por favor. ¿Cuáles han sido las emergencias que han tenido estos últimos días, por favor? Bueno, buenas tardes. Hemos tenido, como ustedes bien saben, una crecida de los ríos. No ha sido muy significativa, pero sí se han generado algunos problemas. Hemos tenido arrastre de material en varias vías. Se han acormatado algunos sumideros. Tenemos también filtraciones en algunas viviendas, lo habitual durante esta época de lluvias. ¿En qué zonas son las viviendas, por favor? Prácticamente ha sido en todas las zonas. Hemos tenido varios casos, pero el mayor porcentaje de agua que ha llegado ha sido el río Choqueapo y, obviamente, a los ríos de la zona sur. Bueno, usualmente también hay problemas también cuando hay deslizamientos en algunos lados. ¿Ha habido algo de eso? No tenemos información al respecto. No nos han reportado en ningún momento. Sí hay algún problema que es la ciudad del Alto, pero esa es otra temática que no la manejamos. Bueno, ¿hay un plan de continencia en los ríos? ¿Todavía continúa todavía, no es cierto, la emergencia en algunos de ellos? Sí, nosotros estamos monitoreando, como ustedes pueden apreciar, 24 horas al día, todos los siete días de la semana. Tenemos desplazados equipo, personal técnico, personal obrero en las diferentes zonas del municipio a fin de dar una atención inmediata a cualquier caso que se presente en nuestro municipio. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Ese es el informe.